El Gobierno de Pedro Sánchez estudia equiparar los impuestos del diésel y la gasolina, una propuesta que aunque no es definitiva, afectaría principalmente a los transportistas que trabajan con un vehículo ligero de menos de 7,5 toneladas, ya que no pueden acogerse al gasóleo profesional. Recordemos que durante la legislatura anterior el proyecto de ley de presupuestos fue tumbado en su trámite parlamentario. Entre otras medidas incluía una subida de casi 4 céntimos en el impuesto de los carburantes, que en la actualidad presenta una diferencia impositiva de 10 céntimos inferior al de la gasolina. Una nueva fiscalidad al diésel que supondría para las arcas estatales el ingreso de casi 2.400 millones adicionales, algo que ha encendido todas las alarmas en el sector. En todo caso, la Administración Central se ha comprometido a mantener la exención de esta subida de impuestos al diésel para el transporte por carretera a través de la figura del gasóleo profesional. Sin embargo, con la actual regulación, parte del sector quedaría fuera de esta exención, por ejemplo, los transportistas de vehículos de menos de 7,5 toneladas, la mayoría autónomos, los cuales soportarían íntegramente la subida de dicho impuesto. Una flota que, según Fenadismer, podría superar los 130.000 vehículos, una tercera parte de la flota total de transporte en España.